Obtener préstamos con organismos internacionales que le permita dar un respiro al país debido a la crisis económica que ha causado el coronavirus es lo que tiene como objetivo el ministro de Hacienda. Informó que la principal fuente de ingresos proviene del IVA, es decir, del consumo y el impuesto sobre la renta, el cual ha sufrido una pérdida de 260.8 millones de dólares entre el 1 y 16 de abril. Probablemente si eso, digamos, se traslada a tres o cuatro meses, el incremento de la pérdida de ingresos va a ser mucho mayor. Entonces podemos estar hablando de una pérdida tal vez poco menor a los mil millones de dólares, pero esos ya son recursos fuertes que la República va a dejar de tener y que las opciones de financiamiento para cumplir el presupuesto van a ser necesarias. El funcionario aseguró que han enviado al menos tres notas, tanto al presidente de la República, Nayib Bukele, como a los titulares de las diferentes carteras de Estado, para un posible recorte en los recursos y poder reasignar los fondos para enfrentar la crisis del COVID-19. Llegado el momento de preparar el presupuesto del año 2021, tendremos que ir comenzando, digamos, a estudiar esas medidas de política fiscal que tendrán que ser adoptadas. Por el momento no estamos considerando, digamos, un incremento de impuestos o un tema que vaya a causar, digamos, un menoscabo a la población. Aclaró que no han considerado tomar los fondos de ahorro de las pensiones, tal como lo han expuesto los diputados de la Asamblea Legislativa. Y es que se ha caído la retención de las contribuciones de los trabajadores para las AFPs porque la economía se paró. Entonces, cuando se dice que vayan los trabajadores a retomar un porcentaje de sus ahorros, no hay liquidez en las AFPs. ¿Por qué? Porque que ellos van recolectando mensualmente y eso que recolectan es lo que utilizan para pagar las pensiones de los trabajadores. Entonces, hay que tener la franqueza política para decirlo y no mentirle a la población por un voto político al respecto de este tema. Hasta la fecha, se han entregado 400 millones de dólares en concepto de subsidio que el gobierno ha entregado a las familias afectadas por la emergencia del coronavirus. Aseguró que tampoco han analizado hacer un incremento de impuestos. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.